Rácale Rácale es una ciudad de cerca de 11.000 habitantes de la provincia de Leche, a 54 kilómetros de la capital y situada a 6 kilómetros del mar Yónico, con vistas a la localidad costera de Torresuda, que es su fracción. Su nombre original era Heraclea, desde Heraclio, liberto de confianza del emperador César Augusto, lo que habría contribuido al nacimiento de la pequeña localidad de Rácale, poniendo el lobo amamantando a los gemelos Rómulo y Remo como símbolo del pueblo. Según otra interpretación, el nombre antiguo deriva del héroe y del mito griego de Heracles o Hércules. Por lo tanto, Heraclea testificaría este vínculo con la antigua civilización y cultura helénica. Una leyenda popular cuenta que cuando San Nicola Peregrino llegó a la tierra de Rácale, los ciudadanos no lo reconocieron y lo aislaron, creyendo que estaban tratando con un loco extranjero. Cuando se dieron cuenta, entonces, de que sus hijos lo adoraban y escucharon sus enseñanzas religiosas, finalmente lo expulsaron del pueblo. A partir de ese momento, los habitantes de Rácale fueron llamados los locos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!